César Enrique Haddad, cuando solidaridad no tiene precio. Con una vasta trayectoria como profesional, dirigente político, reconocido empresario de la actividad comercial. César Enrique Haddad transita este año y cosecha en él parte de lo mucho que supo forjar desde muy joven. Dedicado plenamente a disfrutar de su familia y a trabajar en su estudio en pleno centro de la capital. Nunca se imaginó que con pocos días de diferencia recibiría tantas alegrías. Al momento de entrevistarlo, sus ojos adquieren un brillo especial, mezcla de emoción y satisfacción. Este 2023 me viene deparando grandes sorpresas. A comienzos de año me encontré con la grata noticia que a una de las tribunas de la liga catamarqueña de fútbol le impusieron mi nombre. Fui presidente de la institución durante cinco años, del 2002 hasta finales de 2005. Esa situación me proyectó al fútbol nacional, donde fui representante de las ligas del interior, menciona en primer lugar. Después, hace poco, me honraron al colocar mi nombre a la sede de la liga andalgalense de fútbol. De la cual también fui presidente por cinco años en la década del 90. En aquella época hicimos una institución nueva. Por cuanto logramos hacer una sede más grande, construimos un albergue para alojar a 40 personas y varias otras obras. Más recuerdos andalgalenses. Precisamente al recordar los 56 años de la liga andalgalense recuerda que durante su presidencia logramos construir la sede gracias a un bingo gigante. Por aquellos años la liga de Pomán estaba a Céfala y la anexamos. Tuvimos 23 clubes participando. Una de las pocas con tanta cantidad de clubes. Logramos una gran unidad con todas las localidades de Pomán y Andalgalá. En ese bingo sorteamos cinco vehículos cero kilómetros y dinero en efectivo. Logramos una gran recaudación. El 50% fue para la liga y el 50% para los clubes. Con esos fondos hicimos el albergue con camas y un muy buen equipamiento. Terminamos la sede y edificamos en la parte de arriba. En 1997 me trasladé a la capital donde instalé un negocio, un supermercado ubicado en la avenida Illa que compitió con los grandes del rubro, y ya me quedé definitivamente. El actual presidente José Luis Cativa, con apoyo del intendente de Andalgalá, está haciendo un gran trabajo y ahora la liga puede competir con sus clubes en los torneos de AFA. El acto que menciona se llevó a cabo el 20 de abril y contó con la presencia de la presidenta de la liga catamarqueña, Silvia Jiménez, y de los presidentes de la liga chacarera, contador cisterna, y de la liga de Belén, Omar Sánchez, y otros dirigentes. Fue un acto muy lindo, con mucha emoción porque estuvo mi familia, amigos, dirigentes y deportistas. Una artista plástica pintó un cuadro con mi figura que quedó en la liga, además se descubrió una placa y se colocó mi fotografía en la galería de presidentes. Fueron dos acontecimientos muy importantes, añade. Cumpleaños solidario. La parte deportiva le brindó satisfacciones. Pero no todo terminó allí, porque también en abril cumplió 72 años. Cuenta que hubo una gran fiesta con la presencia de toda la familia, mis hijos, hermanos, sobrinos y amigos. Entonces pensé que yo, afortunadamente, ya no necesito regalos. Surgió la idea que la tomé de un colega amigo, que sería bueno que los invitados aporten fondos para una colecta solidaria. Era para la gente de Chañarito, un pueblito del departamento Capachán, acá muy cerca de la capital. Se trata de gente muy humilde. Los chicos tienen que caminar más de un kilómetro para asistir a la escuela. Es un trabajo que venimos haciendo con amigos como Aldo Soria, Pablo Lagoria y Luis Medina. Juntamos elementos todos los meses para asistir al merendero. Cuenta que hicimos una importante colecta, alrededor de 600 mil pesos. Fueron destinados a comprar zapatillas y camperitas para los chicos. Gracias al empresario Gonzalo Sevillano, que nos hizo un buen precio, adquirimos pares de zapatillas para los niños y jóvenes. Además para las chicas que trabajan en el merendero. La entrega la hicimos la semana pasada junto a Aldo Soria, que es el precursor de esta iniciativa. Tomamos la merienda con los chicos, compartimos un mate cocido con pan casero y vivimos una jornada inolvidable. El interior olvidado. Detalló que en el pueblo hay unos 40 chicos. Hay varios con problemas. 20 van a la escuela secundaria que está en las esquinas. La primaria tiene 14 alumnos de diversas edades. Fueron todos a recibir la colaboración. Uno siempre busca el bienestar de la gente, porque en el interior hay mucha pobreza. No me gusta de hablar de los políticos, pero el secretario de la vivienda, Fidel Sainz, nos está dando una gran mano. Construyó una ampliación a dos viviendas donde vivían más de seis personas en una sola pieza. Esto lo venimos haciendo desde el año pasado con este grupo de gente. Empezamos con Chañarito y la idea es poder seguir con otros pueblos. Por ejemplo, tenemos entendido que Educación le envió el dinero al municipio para el transporte de los chicos a la escuela. Pero estamos en mayo y no se hizo nada. Vamos a ver si nosotros no encargamos del asunto. Este grupo no tiene ninguna intención política. Tienen que entender que antes que los puentes, las rutas y las obras, primero está la gente. Hay que atender sus necesidades. Si no nunca vamos a salir adelante. Nacido en Córdoba, pero desde muy pequeño radicado en Andalgalá, se siente un catamarqueño más. Estudió en esa ciudad y luego en la docta. Una vez recibido volvió a La Perla. Fue secretario de Hacienda de la Comuna, presidente de la Liga y también funcionario provincial, subsecretario de Hacienda. Padre de tres hijos, un varón y dos mujeres, es abuelo de seis nietos. Son los que me dan el empuje para seguir viviendo. La familia es lo más importante, destaca. Actualmente, alejado completamente de la política y la labor dirigencial por algunos problemas de salud. César Haddad no deja de pensar en el prójimo, porque entiende que la solidaridad no tiene precio y vale la pena devolver una parte de lo que recibió de la gente en estos 72 años. De acción y producción, Andrés Rafael Bruno.